¿A veces sientes que tú eres tu peor enemiga? ¿A poco no te ha pasado que te pones una meta, pero por más de que lo intentas, no lo logras? ¿Como cuando te propusiste ir al gimnasio y fuiste a lo mejor la primera vez o las primeras dos veces y después ya te ha ido flojera? ¿O cuando tú sabes que no te deberías de comer ese pedazo de pastel, pero como quieras te lo comes? Entonces, sin querer, sin pensarlo, nuestra mente nos sabotea, nos saboteamos solitas, por más de que tengamos las mejores intenciones. Entonces, a todas nos ha pasado, a mí también me ha pasado, pero cada vez logro superar estos retos cuando me pongo en contacto con mi mente subconsciente, cuando comprendo que muchas de las creencias limitantes que me están saboteando están a nivel subconsciente. Entonces, por eso hice este video cortito, porque mi objetivo es que comiences a darte cuenta de cuáles son esas creencias limitantes que te están saboteando. Todos esos pensamientos que llegas a tener en el transcurso del día, a veces son conscientes, a veces no tanto, pero que te empiezas a ser conscientes de ellos para que puedas transformarlo. Esa es la única forma de poder romper con nuestros hábitos negativos. Entonces, mi recomendación el día de hoy es que hagas la siguiente tarea. Te sientas el día de hoy, antes de irte a dormir, saques tu libreta y tu pluma y hagas una lista, un inventario de todas las creencias que ya has detectado en ti, que son negativas y que te pueden estar bloqueando o saboteando. Y tómate unos 10, 15 minutos para que realmente le eches cabeza. Te voy a dar algunos ejemplos. No importa qué haga, no puedo bajar de peso. Es una creencia y es limitante. Otra creencia, súper, súper típica, si no bajo de peso, nadie me va a amar. O si no bajo de peso, yo no me puedo amar. Esta creencia la veo muy, muy seguido en las alumnas de Reprograma tu cuerpo en 21 días. Tienen la creencia de que si no tienen cierto peso o ciertas tallas, no se pueden aceptar. Y si ellas no se aceptan y si ellas no se aman, ¿cómo las va a amar alguien más? Otra creencia súper típica que tenemos, ay no, es que hacer ejercicio me da flojera. Es una creencia. El comer sano sabe feo. ¿Cuántas de nosotras no tenemos esa creencia? Digo, yo podría levantar la mano, pero no, ya la trascendí, ya la rompí. Pero muchas de las personas que quieren comer sano, no pueden porque tienen la creencia que comer sano sabe feo, es aburrido o que es caro. También otro súper, súper común, ay no, es que es bien difícil cuidarme, sobre todo cuando salgo de parranda con mis amigos. Entonces aquí está el problema. Si tú tienes todas estas creencias limitantes a nivel subconsciente, por más de que tengas toda la buena intención y todo el propósito de sanar tu cuerpo o de bajar de peso, te vas a sabotear. ¿Por qué? Porque nuestras creencias limitantes a nivel subconsciente son millones de veces más poderosas que nuestra mente consciente. De hecho, se cree que aproximadamente un 70% de las creencias que tenemos en nuestra mente subconsciente son limitantes. Imagínate, 70%. Con razón sentimos que tenemos un pie en el acelerador y la otra en el freno. Entonces la clave para empezar a romper con los hábitos que sabotean nuestra relación con el cuerpo y la comida es empezar a detectar esas creencias limitantes que nos están saboteando. Así que ojalá que hagas el ejercicio y me compartas tus resultados. Y ya sabes, ya pronto viene Reprograma Tu Cuerpo 21 Días, el programa más esperado del año. Espera información de nosotros muy pronto. Chao.